La Superintendencia de Industria y Comercio impuso millonarias multas a la plataforma RAPI por violación de normas de protección al consumidor. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción máxima de 1.755.606.000 pesos a la plataforma RAPI por violar las normas de protección al consumidor, además de comprobar que RAPI sí está catalogada como una empresa de comercio electrónico. Se pudo dar cuenta de varios temas a saber, la violación de varias normas del Estatuto del Consumidor, pero además de eso, el hecho cierto de que RAPI S.A.S. es un comercio electrónico y no una simple plataforma de contacto. Dentro de las conductas que se encuentran probadas es que RAPI percibe ingresos por las transacciones que se adelantan en su plataforma. Adicionalmente tiene sus propios mecanismos para hacer ventas sin necesidad de sus aliados, tal es la figura del RAPI Antojo, el RAPI Cash y el RAPI Prime. Según la entidad, RAPI también incumplió con cinco de las siete órdenes emitidas en agosto del 2019, entre ellas, disponer de mecanismos para dar solución y seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos, por lo que debe pagar una segunda multa por 702.242.400 pesos. Hay que recordar que entre el mes de junio de 2017 y el mes de julio de 2019 se presentaron 472 demandas en contra de esta empresa y entre abril y octubre de 2018 se han presentado 750.000 quejas. La SIC concedió un plazo de 30 días a Viles a RAPI a partir de la notificación de la sanción para dar cumplimiento total a la decisión.